Especial foco en ejecutivos de entidades bancarias como áreas de riesgos, sectores comerciales, desarrollos de productos, mercado de capitales y finanzas corporativas, entre otros, inversionistas institucionales como fondos de pensiones, compañías de seguros y family office. A continuación, dejo con ustedes al representante de la CAF Chile, señor Juan Suárez Migliosi, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Primero, Julián Suárez Migliosi, parecido. Es un gusto estar aquí. Déjenme saludar a Carolina López, representante de UNEFAI en Chile, a Cristina V, decana de la Facultad de Negocios de la Universidad de Finisterre, a Sebastián Acevedo, gerente de finanzas de la Fundación Chile y a todos los que hacen posible este encuentro, que nos parece fundamental relevancia y por eso lo estamos apoyando. Déjenme simplemente compartir dos reflexiones. Primero, me parece que es un momento propicio para en el marco de estas mesas público-privadas incorporar de manera muy temprana al sistema financiero al quehacer de la agenda de hidrógeno verde en el país, en Chile. Todos sabemos del enorme esfuerzo y la ambición y la apuesta tan importante que Chile ha hecho en materia de hidrógeno verde, de posicionarse como uno de los tres principales actores mundiales del 2040. Y también sabemos que se están desarrollando múltiples esfuerzos en ese sentido. Como CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, una institución multilateral bancaria que hace ocho meses ha llegado con fuerza aquí al país. Es fundamental apoyar todas estas agendas de transición energética que contribuyan a una solución de carbono-neutralidad a nivel mundial. Pero también somos muy conscientes de que estas industrias nacientes, estas industrias emergentes, tienen muchas incertidumbres aparejadas. Y por eso es fundamental que no solo en estas mesas público-privadas se esté discutiendo acerca de condiciones habilitantes en temas regulatorios, en temas de condiciones habilitantes de infraestructura, sino también resolver lo que va a ser hacia adelante cuando empiecen a llegar estas distintas iniciativas en materia de hidrógeno verde que ya se están viendo en el país. Es fundamental ir resolviendo el tema de la bancabilidad. Y por eso es clave, creo yo, discutir con las instituciones financieras, bancarias y no bancarias, que hacen parte de este desayuno de trabajo, acerca de la visión que ustedes tienen, cómo se puede alimentar justamente esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde con la perspectiva de ustedes, porque son indudablemente los actores claves que van a contribuir a que efectivamente se pueda implementar tal agenda. Discutir acerca de los riesgos tecnológicos. Estas industrias emergentes, indudablemente, todavía tienen muchos what if, muchos qué va a pasar hacia adelante. Sabemos que los avances tecnológicos están llamados a mejorar de manera persistente los procesos de electrólisis. ¿Hasta dónde? Veremos. Hay que resolver riesgos regulatorios y riesgos de mercado. Hay que entender cómo los distintos actores a nivel mundial también juegan en esta agenda global de carbono neutralidad. Estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, con Australia o las medidas del AIRA en Estados Unidos. Indudablemente esas son variables que terminan incidiendo en la ambición, en la apuesta esta tan fuerte que Chile tiene de transformar su matriz productiva apostando, por ejemplo, a agendas fundamentales como esta. Entonces creo que son fundamentales esos temas. Como también, indudablemente, ir discutiendo a nivel de una primera derivada para que todos estos proyectos hacia adelante puedan concretarse y lo comentábamos recién con la representante de GIF aquí, decía, bueno, por ahora en estas instancias incipientes ya hemos realizado una primera exportación de combustibles sintéticos, pero cuando esta agenda empiece a generar volumen hacia adelante, tendremos también que discutir la agenda de infraestructura habilitante para que todo esto sea posible. Entonces hay que discutir el sistema logístico portuario, hay que discutir el subyacente de la electrólisis que es la gestión del recurso hídrico y para eso es fundamental, por supuesto, el sistema financiero y la CAF, el Banco de Desarrollo Multilateral, y esa es mi segunda reflexión. Comentaba, hace 8 meses hemos abierto una oficina aquí en Chile, son 8 meses pero parecen ya varios años, vamos a cerrar un primer año de trabajo con 920 millones de dólares en aprobaciones, 760 millones de los cuales corresponden a iniciativas con el sector privado, varias de ellas con instituciones financieras como ustedes, veo aquí a los colegas de Banco Estado, por ejemplo, con quienes hemos cerrado una línea de crédito de segundo piso de 200 millones de dólares justamente para impulsar iniciativas de eficiencia energética, encadenamientos de pymes, también vivienda social, ¿no? Pero también estamos financiando proyectos estructurados en generación y estamos muy atentos a entender qué pasa con la agenda de segundo término en el sector energético que también estaremos acompañando. Bueno, voy cortando por aquí, deseándoles que sea muy fructífero este desayuno de trabajo. Muchas gracias. Agradecemos al representante de la CAF Chile por sus palabras. Ahora se dirigirá a ustedes la decana de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterre, doctora Cristina Jube, quien nos dará unas palabras de bienvenida. La recibimos con un caluroso aplauso. En nombre de la Universidad Finisterre y desde su Facultad de Economía y Negocios, nos es muy grato tener a todos los presentes hoy en esta sala y también a todos quienes nos acompañan desde distintos lugares de la región. Hoy estamos llegando al último seminario del año 2023 y qué mejor que hacerlo sobre el desafío que implica el hidrógeno verde para nuestra agenda de desarrollo sostenible, con tan buenos y queridos amigos con quienes tenemos la misma motivación por aportar significativamente a tener economías más sostenibles, resilientes y adaptadas de mejor forma a los problemas que nos aquejan, en particular al cambio climático. Agradezco muy especialmente a UNEPFAI, la CAF y Fundación Chile por ser parte la organización de este evento y a todos quienes están apoyándola como la Fundación Hidrógeno Verde y los medios de comunicación Comunicarse y Diario Sustentable. Esta convocatoria, que solo nos llena de orgullo, significa que de una u otra manera el mensaje y la preocupación por el desarrollo sostenible es parte de la preocupación en nuestras organizaciones, especialmente la gestión de riesgos ambientales, sociales y de cambio climático en el mercado financiero. En un momento en el que enfrentamos desafíos sin precedentes, resulta fundamental comprender y abordar estos riesgos con una visión proactiva y también con mucha información y conocimiento. Nuestro planeta se enfrenta a una serie de problemas ambientales, como la contaminación del aire y el agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Estos riesgos amenazan directamente nuestra salud, seguridad y bienestar económico. El cambio climático agrava aún más estos desafíos al aumentar la frecuencia e intensidad de eventos extremos. Ante este panorama, resulta evidente la necesidad de desarrollar industrias como la del hidrógeno verde, tanto desde el apoyo a la generación de capacidades que permita tener los equipos formados, así como el financiamiento de los mismos. Sabemos que limitar el calentamiento global de aquí al 2050 requerirá unos 13 billones de euros de inversión privada en hidrógeno, captura, utilización y almacenamiento de carbono. Aunque las tecnologías son soluciones esenciales para sectores difíciles de descarbonizar, como las industrias intensivas en calor, es decir, acero, cemento, vidrio, fabricación de fertilizantes o el transporte, aún nos falta por movilizar las herramientas de financiación necesarias para que éstas se expandan a la velocidad que requerimos. Por tanto, esta inversión representa una oportunidad de negocio de gran relevancia para los bancos que deberán adaptar sus modelos de gestión para capitalizarlas y crear ventajas competitivas hacia la industria. Es absolutamente indispensable que se desarrollen estrategias y políticas que fortalezcan la resiliencia a las comunidades frente a riesgos ambientales y climáticos, invirtiendo en infraestructuras resistentes al clima, promoviendo prácticas empresariales sostenibles, fomentando la conservación de los ecosistemas y mejorando los sistemas de alerta temprana para eventos climáticos extremos, que nos permita avanzar hacia una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable. Son las instituciones de educación en todos sus niveles educacionales quienes desempeñan un rol fundamental en la promoción de una alfabetización ambiental y climática desde una edad temprana, de tal forma que las generaciones futuras comprendan los desafíos que enfrentamos y estén equipadas con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas. En nuestro rol académico, en el que hoy me toca representar, son las facultades de Economía y Negocios las responsables de enseñar y avanzar en crear conocimiento de calidad para mejorar la gestión de modelos de negocio, de desarrollo de industrias innovadoras, de evaluar riesgos ambientales, sociales y de cambio climático. Y aún con mayor énfasis debemos invertir en investigación e innovación, de tal manera de abordar eficazmente el desarrollo de industrias y, por lo tanto, dichos riesgos ambientales y climáticos. Las universidades somos un actor relevante en la producción de conocimiento para avanzar en la generación de soluciones sostenibles de cara a las necesidades empresariales y organizacionales. En la actualidad, somos las facultades de Economía quienes debemos, de forma colaborativa, dialogar con la industria, con el gobierno y con organismos internacionales para diseñar programas de formación y creación de conocimiento pertinente a nuestra necesidad empresarial y organizacional. Para finalizar, quisiera agradecer con mucho afecto a Julián Suárez, representante de la CAFE en Chile. Bienvenido, aunque sean solo ocho meses ya, a la Fundación en Chile a través de Andrés Lavé, en especial a Caronila Nópez, de UNEPFI, con quien nos embarcamos en esta aventura de promover las finanzas sostenibles hace ya cinco años. Muchas cosas han pasado desde esa fecha hasta hoy. Agradezco en nombre de ellos a todos quienes han trabajado para que este seminario ocurra y también a nuestros expositores y panelistas, Marcos Culca, de H2 Chile, Manuel José y Lavaca, de Santander, María Ignacia Varela, de IF Global, Kimberly Sánchez, de Vestas Chile, Rodrigo Martín, de Banco Estado, Diego Cierpe, de Anglo American y, por supuesto, a nuestro querido Andrés Lavé, de Fundación Chile, quien además es profesor de la facultad y ya ha formado muchos egresados nuestros en finanzas climáticas. No me cabe duda que las palabras de todos serán muy inspiradoras. Como universidad, confiamos que este seminario sea transformador de cada una de sus acciones y toma de decisiones. Estamos seguros y convencidos que es la única manera de portar significativamente a la sociedad que todos somos responsables de construir, desde cada uno de los ámbitos que nos toca liderar y los invito a cuestionarse cada día qué estamos haciendo hoy por dejar el mundo mejor de cómo lo recibimos. Muchas gracias. Agradecemos a la decana, doctora Cristina Jube, por sus palabras. A continuación, con el desarrollo de este evento, dejo con ustedes a Carolina López, representante en Chile, coordinadora a nivel mundial de capacitaciones y de la Academia de los principios de banca responsable, UNEDFive y embajadora de hidrógeno verde en Chile, quien se suma a las palabras de bienvenida y la recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y espero que estén todos y todas muy bien. En primer lugar, me gustaría agradecer desde UNPFAE a las instituciones con las que estamos uniendo fuerzas para la realización de este evento hoy y que son la Universidad Finisterre, también Fundación Chile y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Muchas gracias también a las entidades colaboradoras como la Asociación de Hidrógeno de Chile, Comunicarse, Diario Sustentable, a nuestro querido Maestro de Ceremonias, a nuestros expositores, moderadores y panelistas, así como a todas las personas que hoy nos acompañan de forma presencial como virtualmente. Desde UNEPFAE junto con otros aliados venimos realizando diferentes actividades de sensibilización y capacitación de financiación de hidrógeno verde. En realidad es del 2021 y esta actividad representa la continuidad de actividades anteriores de la institución para que podamos contribuir al logro de los ODS, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Existe un amplio consenso del potencial del hidrógeno verde generado a partir de energías renovables como la eólica, la solar y el agua, utilizando procesos de electrólisis y su importante contribución en la lucha por la mitigación de los efectos del cambio climático y el desarrollo sostenible. A nivel de América Latina y especialmente en Chile, por su enorme riqueza en energías renovables, existen diversos proyectos que buscan convertirse en eficientes y competitivos productores en hidrógeno verde. La producción de hidrógeno verde y su aprovechamiento económico brinda una gran oportunidad para que las inversiones necesarias se encuentren alineadas con las metas de largo plazo como los ODS, el Acuerdo de Cambio Climático de París y generen efectos económicos multiplicadores en diferentes actividades económicas. Para que estos proyectos vinculados al hidrógeno verde puedan desarrollarse y multiplicarse, es necesario considerar algunos aspectos que continúan siendo críticos desde el punto de vista técnico como político y económico. Existen desafíos como los vinculados con el alto costo de la electrólisis, la necesidad de desarrollar infraestructura para el almacenamiento, el transporte, la exportación de hidrógeno y sus derivados, entre otros, que amenazan su viabilidad económica y pueden dificultar su financiamiento. Entre los desafíos que anteriormente también fueron mencionados en las palabras de apertura, los proyectos de hidrógeno verde aún pueden ser considerados como riesgosos debido a la novedad de la tecnología y la incertidumbre en torno a los precios futuros del hidrógeno y la demanda del mercado. También las entidades financieras deben de tener un buen entendimiento de las tecnologías de producción de hidrógeno verde y de los aspectos técnicos y operativos de los proyectos para evaluar adecuadamente los riesgos y oportunidades. Las políticas gubernamentales y marcos regulatorios pueden influir en la viabilidad financiera de los proyectos de hidrógeno verde lo que puede agregar incertidumbre a la inversión y este tipo de proyectos a gran escala pueden también requerir inversiones significativas de capital. La esperada bajada en los costos de las tecnologías aplicadas para la generación de energías renovables y los compromisos asumidos por los principales mercados mundiales en materia climática seguramente van a tener un impacto muy favorable en materia de competitividad frente a los costos de generación de energía a partir de combustibles fósiles contaminantes. El Gobierno de Chile ha presentado un programa financiero que incluye la creación de un fondo de mil millones de dólares para el desarrollo de hidrógeno verde que facilite la mitigación de riesgos y la reducción de costos y con ello una mayor participación de las inversiones privadas. En este contexto, los agentes del sistema financiero, bancos, inversores, compañías de seguros, entre otros, pueden desempeñar un rol importante en el financiamiento del hidrógeno verde a través del financiamiento de proyectos, ofreciendo préstamos y créditos, creando instrumentos financieros innovadores como bonos y préstamos verdes, también brindando asesoramiento técnico. Y mediante una participación proactiva en el financiamiento de este tipo de proyectos, las entidades financieras podrán obtener diferentes ventajas como el poder invertir en tecnologías limpias y de esa forma poder contribuir a la mitigación del cambio climático, a la descarbonización de la economía, al 2050 diversificar su cartera de préstamos y así reducir la exposición que tienen a industrias altamente contaminantes y atraer a clientes y empresas comprometidas con la sostenibilidad. Las diferentes alternativas de energías renovables han atravesado y superado exitosamente muchos desafíos similares hasta alcanzar el grado de madurez actual. Y estamos convencidos de que con el hidrógeno verde ocurrirá lo mismo y esperamos que este evento facilite la mejor comprensión del sector de hidrógeno verde por parte de todos nosotros. Habiendo dicho esto, les deseo que disfruten y puedan aprender de este evento para que podamos explorar conjuntamente la forma de acelerar el proceso del desarrollo del ecosistema de hidrógeno verde como factor de transición hacia una economía más sostenible. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Carolina López. Ahora dejo con ustedes al director de inversiones en hidrógeno verde de Fundación Chile, señor Andrés Lavé, quien nos dará unas palabras en esta apertura. Los recibimos con un aplauso. Hola a todos, muy buenos días. Cuarto discurso, espero que sea breve. Pero bueno, quisiera dar la cordial bienvenida a todos los participantes de este evento, saludar especialmente a los organizadores y colaboradores que han hecho esto posible, a UNEPAI, a la Universidad Finisterre, al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y por supuesto a nuestros amigos de la Asociación Chilena de Hidrógeno Verde, H2 Chile, Diario Sustentable y Comunicarse. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes en la preparación de este evento. Como representante de Fundación Chile es un honor para mí estar en este importante evento sobre oportunidades de negocios vinculadas al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde para el sector financiero en nuestro país. Fundación Chile, con más de 47 años de historia, es una reconocida alianza público-privada en nuestro país. Desde sus orígenes ha impulsado soluciones innovadoras y de alto impacto frente a los desafíos que impone el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país. Nuestro distintivo como institución radica en ser un actor articulador, fomentando una economía colaborativa que cree valor desde la innovación, los modelos de negocios, la productividad y la inversión. Tenemos una clara vocación de abordar la complejidad e incertidumbre a partir de la evidencia. Y hoy nos encontramos en la intersección de los principales desafíos globales, el desarrollo sostenible y la búsqueda de nuevas soluciones. En este sentido, nuestra forma de trabajar es en base a misiones o desafíos, siendo dos de ellos fundamentales para nuestro quehacer diario. Me refiero en primer lugar al desarrollo económico y sostenible y justo de nuestro país mediante la diversificación y transformación de la matriz productiva. Y en segundo lugar, el enfrentar el cambio climático mediante la aceleración de proyectos de adaptación, mitigación y resiliencia climática. La temática que nos convoca hoy, el desarrollo de una industria de hidrógeno verde en Chile, se alinea perfectamente con estos desafíos. Reconocemos la importancia estratégica de esta nueva industria para el país, no sólo como una oportunidad de diversificación económica y generación de valor social, sino también como una respuesta concreta de cara a la meta de carbono en neutralidad que como país nos trazamos al año 2050. Sin embargo, somos conscientes de los grandes retos financieros que enfrenta esta industria en crecimiento. Según la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en nuestro país, se proyecta que el año 2050 la inversión acumulada en la industria de hidrógeno verde y sus derivados alcance los 330 millones de dólares, mil millones de dólares, perdón. Estas cifras se equivalen a lo que hoy en día es la industria del cobre en Chile. Es por esto que es una de nuestras actuales misiones, es la de crear un fondo de inversión que permita, por un lado, movilizar tanto capital público como privado, y por otro, traccionar capacidades técnicas para impulsar proyectos de hidrógeno verde en Chile que se encuentren en etapa de desarrollo previo a la fase de construcción y que abarquen desde la exportación hasta los usos locales. Nuestro objetivo es que este fondo esté en operación para el segundo semestre del 2024, para así contribuir a la aceleración y concreción de proyectos innovadores y de alto impacto. Quiero expresar nuestro agradecimiento a los demás organizadores por esta colaboración sin precedentes y a todos ustedes por estar aquí. Este evento representa una oportunidad única para explorar, aprender y, lo más importante, para avanzar juntos hacia un futuro más sostenible e inclusivo. Muchas gracias. Agradecemos al señor Andrés Lave por sus palabras. Ahora, dejo con ustedes al director ejecutivo de H2 Chile, señor Marcos Culca, quien realizará su presentación titulada Hidrógeno Verde, situación actual de los proyectos en Chile y su perspectiva. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Vi el título y la verdad que es poco creativo Hidrógeno Verde. Así que, bueno, agradecer a los que organizaron este evento y poder decir algo nuevo de lo que ya se ha dicho en todos los que hablaron antes. Saludar aquí, hay directores, Kimberly que la veo ahí, directores pasados como Mario Gómez allá, que lo veo. Así que aprovecho de saludarlos. Les voy a contar un poco, primero, de qué se trata esta asociación, muy rápido. Vamos a ver si funciona, parece. Sobre la asociación de hidrógeno, bueno, lo que se ha dicho antes. Hoy día estamos en una crisis, claramente, de cambio climático y tenemos que buscar todas las formas posibles de poder llegar a bajar las emisiones y lo hemos visto, ¿no es cierto? Estamos en noviembre, tenemos lluvias, cuando deberíamos estar en 27, 28 grados y en el hemisferio norte también lo vimos. Entonces esta asociación trata de responder esa parte que no hemos sido capaces de responder, de ver cómo bajar esas emisiones de las cosas que no son abatibles, de estas industrias pesadas que se hablaban, ¿no es cierto? El acero, el cemento, transporte, por ejemplo, marítimo. Y esta asociación lo interesante es que se creó como una startup, se creó por founders que dijeron, bueno, esto es lo que viene, Chile tiene una ventaja única, única en el mundo, principalmente por las energías renovables. Entonces tiene todo el sentido crear una asociación en Chile. Y es desde ahí donde ven esta foto, que es típico de las startups, cuando uno ve a sus emprendedores. Esta asociación nace con emprendedores que se definieron esta meta, de crear esta asociación. Y obviamente, dada la temática, empezaron a incorporarse empresas. Y ahí ven ustedes, hoy día tenemos más de, ahí salen 98, pero yo creo que estamos ya en los últimos días, más de 100 empresas. Y de los más diversos sectores, porque el hidrógeno y sus derivados tienen este atributo de ser tan transversal. Entonces ahí pueden ver empresas mineras, de energía, de infraestructura, de gas, los desarrolladores que están, empresas consultoras, ingeniería. Y estos son los pilares en los que estamos trabajando. Y voy a tratar de no detenerme mucho acá, porque todos ustedes están interesados en saber en qué está la situación. Pero son básicamente cinco pilares de lo que se ha comentado anteriormente, de cómo ir pasando estas dificultades. El desarrollo de políticas públicas, ver la parte financiera, que es lo que estamos hoy día convocados. Pero principalmente estamos hoy día, con todas nuestras fuerzas, a ver cómo hacemos avanzar los proyectos. Cómo hacemos avanzar estos distintos proyectos para que finalmente sean una realidad. La forma de trabajo, por supuesto, es global. Por lo tanto, estamos muy vinculados con distintas redes y alianzas, que es parte de lo que se dice ahí. Y todo lo que es difusión y divulgación. Porque uno escucha los hidrógenos de múltiples colores para entender de qué se trata. Entonces, también parte de esa tarea la cumplimos desde la asociación. Y estas son algunas de las alianzas, donde hay alianzas que tienen que ver con la región, por ejemplo. Donde esta asociación lideraba esto que se llama La Green Hydrogen Action. Que hoy día, más que La Green, le pusimos Clean. La Green, porque no solamente importa desde cómo hay países que van a ir de alguna forma más gradual, no van a ir directamente al verde. Y ellos también van a ir pasando por hidrógeno limpio, pero no necesariamente 100% limpio, que es parte de ese. Y tenemos otras alianzas globales donde están los países más desarrollados, como YIHA que sale ahí, que es el Global Hydrogen Initiative Alliance, y algunas bilaterales. Entonces, una foto del hidrógeno verde en el mundo. Esto es Hydrogen Insights con McKinsey, que sacó un reporte. Entonces, hoy día, el reporte que tenemos habla de más de mil proyectos anunciados, que ese es el gran desafío, cómo pasar de los proyectos anunciados a los proyectos ya realizándose. Y ahí ustedes pueden ver en las distintas barras, hablamos de 320 billones al 2030 de proyectos anunciados, donde lo que se conoce como el FID, ustedes viniendo del mundo financiero lo entienden, el Final Investment Decision, tenemos un 10% o menos. Es ahí el desafío que tenemos. Cómo pasar de estos proyectos que se anuncian a que finalmente los inversionistas, bueno, valga la redundancia, los financien. Esa es la foto mundial. Europa, en esta foto, que obviamente va cambiando de acuerdo a los incentivos que van poniendo los distintos países, Europa era el que más avanzaba con proyectos nuevos, pero sin duda Estados Unidos, con los distintos incentivos que ha aplicado en los últimos años, se ha llevado parte importante de la atención y de los recursos. A pesar que igual están stand-by esperando las próximas elecciones para definitivamente poder materializar parte de todo lo que es el aire, ¿no es cierto? El Inflation Reduction Act, que son incentivos muy importantes a las energías renovables, pero también al hidrógeno. Nos pasamos del mundo a lo que es la TAM y de estos 320 billones, 70 billones corresponden a América Latina con aproximadamente una capacidad de potencia de electrólisis de 55 gigas. Y ustedes ven que de alguna forma se habla, y acá hay distintos reportes, el último reporte que no lo tengo acá, que es de IEA, habla de 6 millones de toneladas de hidrógeno al 2030 desde América Latina, donde Chile incluso se le atribuye casi el 45%. Las cifras que tengo acá son 3 millones de toneladas que corresponden a estos 70 billones, 55 gigas. Y ahí tenemos algunos países, que esta foto igual es importante, porque el hidrógeno verde responde en una parte importante de esta descarbonización. Para Chile sale 23%, lo voy a mostrar un poco más adelante, pero llega a ser un 24% en este plan que nos hemos puesto como país de descarbonizar y llegar a ser neto 0 al 2050, incluso al 2030 bajando 45% de la emisión de carbono. Y ahí ven otros países como Brasil, Trinieto A, que es importante en amoníaco, donde América Latina tiene un rol bien importante por toda la capacidad que tiene de energías renovables para proveer al mundo tanto de hidrógeno como de sus derivados. Entonces ahora centrémonos un poco más en Chile. Este es, y siempre lo muestro, algunos le creen, otros no, pero yo creo que es interesante poder tener una orientación. McKinsey armó un reporte hace un tiempo donde mostraba que el único país del mundo que podría llegar a ser neto 0 en emisiones al 2040 con un BPN con rentabilidad positiva era Chile. Es el único, dado los factores de planta que tiene, dado las capacidades que tiene en el norte y en el sur, entendiendo que todos sabemos los desafíos de los costos sistémicos y si nos metemos en cada una de las cosas acá, esa promesa puede ser incumplida, pero McKinsey sacó este reporte donde también muestra tres países que podrían llegar al 2040 a ser neto 0, pero no necesariamente con rentabilidad positiva. Entonces por lo menos la posibilidad está y depende básicamente de lo que vayamos haciendo nosotros para que esa promesa se pueda cumplir, pero es bien excepcional. Acá vemos también que Chile ha sido muy relevante en todo lo que es la transición tanto de la minería, esta minería verde como energía, donde ahí pueden ver a Chile no solamente con esta capacidad de energías renovables, también con los metales críticos, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado muchas veces, cobre, litio, bueno, toda esta es la parte bonita, es la parte donde Chile tiene condiciones privilegiadas tanto en metales como en energía para ser un actor muy clave en la transición energética. ¿Y por qué no? Este mismo reporte dice que Chile podría ser un proveedor de todas estas energías y combustibles verdes para el mundo y ahí ven la participación que Chile podría tener en combustibles sintéticos, en amoniaco, en acero verde, en cobre, en litio. Esto es lo que les mostraba anteriormente, que es nuestro plan de descarbonización, que por ley Chile se ha comprometido a llegar al 2050 a ser neto cero y ahí ven que el hidrógeno verde representa un 24%, que es tremendamente agresivo y los desafíos no son menores, pero es importante porque es un compromiso por ley. O sea, si no descarbonizamos nuestra economía con hidrógeno tendremos que buscar otras soluciones porque es un cuarto de lo que tenemos que descarbonizar. Y aquí no voy a ir en cada uno de estos detalles, pero en los últimos años Chile estableció su estrategia de hidrógeno verde, una estrategia de Estado, fue creada por el gobierno anterior, el gobierno actual la toma y hoy día está viendo cómo se materializa esto con un plan de acción. Entonces aquí ustedes ven varios hitos que se fueron cumpliendo desde la definición de la estrategia a crear las gobernanzas para que esto pudiera operar con comités transversales a nivel de las distintas agencias de gobierno. Y aquí uno sigue viendo distintas cosas que han ido ocurriendo, el plan de acción que debiéramos en los próximos meses, a más tardar diría yo, este plan del gobierno que ha estado en los distintos lugares del territorio, donde están los polos de desarrollo del hidrógeno, Antofagasta, Magallanes, Bío Bío, Valparaíso, Coquimbo, en fin, viendo cómo se va a materializar y en esto van a salir todas las medidas, los cuellos de botella que tenemos como país y las políticas que tenemos que ir implementando, los cambios de regulación. La promesa, por lo menos, del gobierno es que esto va a venir en detalle de las cosas que tenemos que hacer y en los plazos que tenemos que cumplir. Y el último hito, que igual es importante, este comité estratégico, porque uno muchas veces escucha la crítica, bueno, se creó este comité estratégico con la presidenta Bachelet, con los gobernadores de Magallanes, Antofagasta, con gente que no es muy técnica, algunos dicen, a pesar de que hay gente del gobierno pasado, vemos a Juan Carlos Llobet, que también participa. Este comité tiene dos objetivos que son fundamentales. Uno, generar un consenso respecto a que esta industria puede responder a la descarbonización y cómo se implementa en el territorio. Y lo segundo es la transitoriedad, que es súper importante porque vamos a tener que ir cambiando las cosas en el tiempo y mientras no tengamos todo claro, bueno, es importante ir viendo cómo vamos viendo la regulación, por ejemplo, hasta que tengamos todos los temas de evaluación de impacto ambiental zanjado, que son muchos temas, bueno, vamos a tener que ir viendo cuáles son esas medidas transitorias y no retroactivas, porque si un proyecto entra en curso, la idea es que no tenga que volver atrás si es que cambian algunas de las legislaciones. En términos de los proyectos en Chile, pasamos en un poquito más de dos años, de abril del 2021 y lo tengo a octubre, que es el último catastro que hacemos nosotros de los proyectos que son anunciados públicamente, pasamos de 9 a 58. Esta medida es interesante, pero cualquiera podría anunciar su proyecto. Ahora, el anuncio de proyectos tiene que tener algún par de definiciones para que sea de alguna forma creíble, pero acá, obviamente, de estos 58 proyectos vamos a ver cuáles son los que son capaces de ir avanzando. Otro mito que siempre hay es que estos proyectos son netamente de exportación y no es así. Hay bastantes proyectos que son para la demanda local, que quizás no tienen la escala de lo que son los proyectos de exportación, por ejemplo, amoníaco, pero son fundamentales para que esta industria avance, porque son parte de los pilotos en temas de transporte, de blending, hasta, por ejemplo, lo que se llama los transportes fuera de ruta, que por ejemplo, este proyecto de Walmart, de las grúas horquillas, que hoy día van a ser más de 200 vehículos que utilizan 100% hidrógeno dentro de sus instalaciones. Los invito a verlos si es que logran una invitación de Walmart, es súper interesante. Y aquí vemos el mapa, este es el mapa de proyectos del territorio de Chile y ahí pueden ver todos los proyectos, los 58 proyectos con los distintos participantes que están involucrados en estos proyectos. Y ahí, como les comentaba, pueden ver que todos estos proyectos, dado que son grandes, son consorciados, son compuestos por muchos actores, no es solamente una empresa. Entonces, hay desarrolladores, están las empresas que son algunos usuarios, productores de hidrógeno, empresas de todo el mundo. Ustedes ven acá empresas americanas, alemanas, Noruega, Países Bajos, en fin, Italia. Y acá hay el corte de estos 58 proyectos. Se pueden dar cuenta que estamos en etapas de prefactibilidad, o sea, en etapas tempranas. Entonces hay 24 proyectos en Antofagasta, donde el recurso principal, por supuesto solar, aunque hay proyectos que combinan solar y eólico para poder tener ese factor de planta más alto y que lleguemos a los valores que se buscan. Y ahí ven los usos. Hidrógeno, amoníaco, en las etapas que tendrían que entrar al menos los primeros pilotos. Lo mismo tenemos para la zona central, que aquí la foto es un poco distinta, porque el hidrógeno es súper importante y los primeros usos van a ser en industria, porque es un insumo para varias industrias. Y aquí tenemos un polo industrial en la región de Bío Bío, que es interesante. Por lo tanto, cuando ven esa burbuja toda azul, eso habla de que es para uso doméstico más que exportación. Y en la zona sur, donde tenemos estos altos vientos, en la zona de Magallanes, el principal uso es para la producción de amoníaco, con uso de exportación, pero también tenemos un par de usos que podrían ser domésticos en parte de esos proyectos. Entonces, como les decía, hay 58 proyectos, fueron aumentando en forma muy importante en los últimos dos años, estamos en etapas tempranas, pero una señal importante para el mundo financiero también, es que estamos entrando ya con proyectos en las instancias de evaluación de impacto ambiental. Lo vimos con GIF, y les puedo asegurar que en los próximos meses y el primer trimestre del año 2024, vamos a tener varios proyectos que van a ir entrando al sistema de evaluación. Y con esto quiero terminar, los invito, acá no voy a entrar en detalle, dado que estábamos convocados para el tema financiero. Acá hay un proyecto que se ha mostrado muchas veces, pero es interesante, que es un proyecto de acero, que se da en Suecia, y que ha completado parte importante de su ronda de financiamiento. Súper complejo, no sé si es lo ideal, tiene más de 20 distintos actores que financian este proyecto, pero es interesante de cómo se ha logrado ir haciendo la escalada, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden leer, no voy a ir ahí, qué cosas interesantes tiene desde cómo se financió este proyecto. Pero diversificación de fuentes, los off-takers, que es la demanda, los invitaron también a participar dentro del equity del proyecto, esto tiene cosas favorables, porque de alguna forma también está inmerso en el riesgo, pero hay obviamente en la ingeniería contractual, y ustedes lo saben mejor que yo, en transferencias de precios, dado que van a ser compradores y financiistas, es importante verlo, se utilizaron instrumentos como créditos de exportación, por ejemplo, para bajar parte de los riesgos, créditos concesionales, garantías, las cosas que ustedes conocen muy bien. Pero es un proyecto que los invito a mirar, y ahí está el listado de todos los financiistas. Obviamente esto tuvo costos de transacción y una ingeniería financiera sofisticada, pero podemos ver, de alguna forma, parte de los aprendizajes, asegurar el capital semilla, las etapas principales o primarias, tener off-takers, que muchos de los proyectos hoy día están en búsqueda de eso, tenemos múltiples delegaciones de todos los países que vienen a ver cómo abastecerse desde Chile, así que off-takers debieran verse en la medida que los precios van a ir bajando, rondas de capital y cierre, y después hay, obviamente, posibilidades de refinanciamiento una vez que estos proyectos logran pasar la etapa de construcción y operación. Bueno, eso es principalmente lo que tenía para mostrarles, entonces el mundo, más de mil proyectos, 320 billones, Latinoamérica, 70 billones, para Chile, 58 proyectos anunciados, entrando hoy día a los primeros proyectos en evaluación de impacto ambiental. Invitamos a todo el ecosistema de financiamiento al mundo público, al mundo privado, a darle curso a esto, porque no tenemos hasta ahora otra respuesta que al menos para este entre un 15 y 20 por ciento que necesitamos descarbonizar, que no sea el hidrógeno verde y sus derivados y el rol que podría cumplir Chile. Muchas gracias. Agradecemos al señor Marcos Kulka por su presentación. Continuando con el programa de este seminario denominado Oportunidades de Negocios vinculadas al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde para el sector financiero en Chile, daremos inicio al primer panel de debate bajo el título Financiamiento de proyectos para exportación a escala gigawatt. Modera esta actividad Kimberly Sánchez, Country Head, Vestas Chile. La recibimos con un caluroso aplauso. participan en este panel Manuel José y la Vaca, responsable de Energy Chile, vicepresidente de Finanzas Corporativas Santander. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibañez con maestría en Ciencias en Finanzas de la misma universidad. durante su carrera ha estado involucrado en las industrias de infraestructura y energía, destacando las transacciones en fuentes renovables e infraestructura sostenible. Desde 2021, Manuel y la Vaca es responsable de los clusters de energía y EISG en Chile, participando en transacciones en el espacio del hidrógeno a nivel nacional. También invitamos al escenario a este panel a María Ignacia Varela Barros, jefa de Finanzas Corporativas y de Proyectos Hive Global. María Ignacia ha estado en Hive Global durante los últimos cinco años, donde se enfoca en todas las actividades de captación de capital, actividades de financiamiento de deuda y proceso de fusiones y adquisiciones de la compañía en todo el mundo. Antes de incorporarse a Hive, trabajó en la división de bancas de inversión de Citigroup Chile, donde tuvo la experiencia en fusiones y adquisiciones, estructuración de deuda y acuerdos de mercado de capitales en el sector energético, liderando transacciones en la industria del petróleo y gas, transmisión y generación entre otros. María Ignacia es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Bien, entonces damos paso a este panel. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Super. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos al panel. Es un gusto para mí estar acá con María Ignacia y con Manuel hablando de una condición habilitante que es justamente el financiamiento. En mi rol también de directora de la asociación hablamos mucho siempre de cómo pasamos de la oportunidad a la realidad y en ese sentido es clave para el avance de los proyectos contar con la banca y contar con la banca con sentido. Creo que hoy día ya el calentamiento global es una realidad, es más que aceptado, que tenemos que luchar de cierta forma o definir mecanismos para mantenernos en los límites que han fijado el Acuerdo de París, por ejemplo, y que la situación ha cambiado desde hace 20 años cuando Vestas, empresa a la que represento, vino con su primer proyecto eólico donde todo el mundo de cierta forma pensaba que estábamos locos. Entonces, ha pasado bastante tiempo desde eso y para dar una idea respecto del tamaño del desafío que nos espera cuando hablamos de proyectos de 10 escala para exportación, bueno, cifras rápidas. La semana pasada Vestas anunció sus resultados globales para el Q3 donde se vendieron a nivel global 4.5 gigawatts en el Q3 representando 4.3 billions de ingresos. En promedio en Magallanes que como bien Marcos presentó en su introducción proyectos de exportación en su mayoría hablamos en promedio 1 giga, 2 gigas cada proyecto. Entonces, esa es la escala y ese es el camino que tenemos que trabajar para hacer esto una realidad. No es menor el desafío. Y ahí quiero comenzar el panel preguntando justamente ¿cuáles son los parámetros claves que debemos considerar para definir los mecanismos para el financiamiento de proyectos llegue a escala? Cuando ya hablamos de proyectos de billions de billion scale Ahí, bueno no sé cuál quiera partir Hola Gracias que me vení por la pregunta Nosotros como GIF quizá una pequeña introducción antes de responderte somos una empresa que está ya produciendo e-fuel en Magallanes tenemos una pequeña planta demostrativa que la semana pasada ya envió su primer cargamento de gasolina a Europa Porsche es el principal off-taker y va a tomar toda esa gasolina para usarla en sus plantas de demostración en su perdón en su no planta demostrativa de sus autos y ellos están súper contentos con el resultado de esta gasolina es un dropping fuel quiere decir que se pone en el auto y funciona igual que la gasolina común y corriente porque es químicamente idéntica este proyecto que fue de menor escala no fue financiado por bancos ni instituciones financieras sino que fue por puras contribuciones de equity de los sponsors pero para los siguientes proyectos que ya van a ser de escala comercial como nuestra fase 1 en Chile que fue la que ingresamos la semana pasada a la evaluación ambiental esa va a ser una planta de cerca de 240 megawatts de electrolisis y cerca de 300 de energía eólica por lo tanto para poder financiar esos proyectos estamos hablando de alrededor de 1,5 billones de total de los usos vamos a necesitar el apoyo de instituciones bancarias y también muy probablemente como CAF bancos de desarrollo y también de las ECA como se mencionaba anteriormente y por otro lado también estos proyectos necesitan levantar equity que en empresas como como GIF en nuestra estrategia por lo menos vamos a levantar el project finance por alrededor de 70% de los usos y por el 30% restante la idea es levantar equity al nivel del proyecto para poder hacer esto el levantamiento de deuda y equity nosotros necesitamos tener una historia bastante cerrada y por decirlo así como plain vanilla dentro de lo que más se puede entonces lo que estamos intentando hacer es tener un margen constante y para poder hacer eso necesitamos tener nuestro componente más importante como el CO2 la electricidad el agua etc fijos de esta manera y teniendo también un offtake o sea el precio del producto fijo podemos asegurar un margen constante que deje tranquilo a los prestamistas que en el fondo vamos a poder tener una cobertura suficiente para poder hacer los pagos de deuda y por otro lado también tener un buffer suficiente para poder darle el retorno a estos financiistas en la parte del equity para que ellos también puedan conseguir el retorno que necesitan gracias por la invitación a los que organizaron Kimberly con respecto a tu pregunta la verdad que es muy buen momento para empezar a hablar de temas de financiamiento comentaba Marcos que estamos entrando en una etapa ya de empezar los proyectos con la aprobación ambiental el proyecto de GIF fue el primero en los próximos meses ya van a ir entrando por lo menos tres proyectos eso te da cuenta que ya estamos pasando una etapa más de salir del powerpoint de entrar un poco a la ingeniería al detalle eso obviamente es muy bueno pero también necesita esto de financiamiento desde el punto de vista Santander y acá tenemos un equipo global de ESG que está dedicado a ver temas de asesoría de deuda en etapa temprana búsqueda de inversionistas para los proyectos vemos que no va a ser un tema el tema el financiamiento afortunadamente para el caso de Chile Chile es un mercado bastante maduro con acceso a financiamiento tenemos muchos bancos de Europa y de Asia que están involucrados actualmente no solo en temas de hidrógeno sino en temas de energía renovable y por lo tanto el financiamiento va a estar de ahí lo que nosotros decimos siempre es primero el contrato el contrato de venta de amoníaco yo veo más temas de amoníaco más que temas de infeud pero básicamente la molécula que se va a vender tiene que tener un contrato obviamente ese contrato tiene que ser un buen contrato que permita que los economics del proyecto den el off-taker obviamente la calidad del off-taker tiene que ser súper importante para poder dar esa seguridad de los flujos al final este tipo de proyectos van a ser project finance y en ese sentido los flujos tienen que ser lo más estable obviamente que tienen que tener acceso a lo que decía la malignacia del tema del agua al tema puertos al tema de la energía en el fondo para no tener lo menor riesgo posible acá no hay tecnologías nuevas pero si lo que es nuevo es integrar todo esto o sea tenemos puertos tenemos desaladoras tenemos pipeline tenemos almacenamiento electrolizadores Haber Bosch y todo eso necesita de un sponsor que tengan obviamente experiencia tanto en el desarrollo de construcción como en la operación ¿vale? entonces teniendo el contrato ese financiamiento va a estar disponible hay bancos ahí mencionaba Marcos también el caso del Age to Green Steel en Europa más de 20 financiistas en el caso de Medio Oriente los proyectos también son más de 20 o sea cuando estamos hablando de financiamientos de 1.5 2, 3 billion o sea ahí van a ser en Chile fácil más de 20 bancos en Chile el mercado local apunta a tickets de 100 150 200 millones no mucho más por lo tanto vamos a tener esa situación ya saliendo de construcción entrando en operación comentaba Marcos de refinanciamiento y eso va a ser mercado de capitales mercado no sé en Estados Unidos después para toda la etapa de construcción todo lo que es ECA y en ese sentido estamos tranquilos y confiados de que eso va a estar para los proyectos en Chile ¿vale? Chile tiene una tremenda oportunidad aquí o sea para qué discutir el tema de la energía renovable hoy día tenemos una tremenda capacidad renovable en el sistema eléctrico nacional más la que tenemos en Magallanes entonces creo que tenemos una muy buena oportunidad la tenemos que aprovechar y en ese sentido es importante también de que todos los los que aportan en temas financiamiento no solo privados sino multilaterales Corfo Fundación Chile por ejemplo la Unión Europea también está preguntando mucho de cómo puede apoyar los proyectos en Chile qué mecanismos de financiamiento pueden ellos facilitar después los subsidios que uno puede tener desde la demanda tanto de Europa con su target de tener 10 millones de toneladas de hidrógeno importadas al 2030 Asia ya partiendo del 2027 con consumos importantes de amoníaco también va a estar apoyando la demanda y en ese sentido los proyectos todavía tampoco están en una si en números cerrados si hablamos de retorno de los proyectos si el mundo del oil and gas está en torno a los 15-25% esta industria todavía no está en el 15% digamos un número cerrado que está en el 10% y en ese sentido el financiamiento va acceso a financiamiento barato eso va a permitir tener un mayor retorno del inversionista y junto con un subsidio a la demanda para poder tener sus contratos efectivamente y poder lograr una en el fondo que los proyectos se lleven a cabo y estar exportando buenísimo y ahí has tocado un punto clave porque parte de lo que el hidrógeno viene a descarbonizar es justamente nuestra necesidad de combustibles fósiles y hay muchos players nuevos en este mercado que se abre es un ejemplo de ellos y también hay players del oil and gas que están empezando a mirar estos nuevos desarrollos y de hecho hay un reporte de Irina si recuerdo bien donde justamente hace un análisis de toda la situación y dice que la rentabilidad de estos proyectos o lo que se puede pedir a estos proyectos no necesariamente es lo mismo que se le puede pedir al oil and gas ahí y hablaste también de los mercados europeos y asiáticos que se están moviendo entonces en ese sentido apalancados por este recurso renovable tan fuerte que tenemos en el norte con el solar y en el sur con el eólico ¿cómo se ve Chile respecto del perfil de riesgo para la evaluación de los proyectos? están los fondos necesitamos como gremio no solamente como desarrollador cumplir con ciertos parámetros para poder avanzar y que efectivamente esos fondos se liberen de cierta forma pero ¿cómo se ve Chile y cuánto puede pesar el costo del financiamiento en un business case? quizá un poco de partida si me complementas nosotros como GIF vemos que los retornos si van a estar sobre el 15% de hecho creemos que va a ser lo necesario para poder levantar el equity necesario ya que vemos que por ejemplo nosotros queremos levantar el equity a nivel del proyecto vamos a conseguir un preferred tipo 9% y un common equity tipo 13 entonces si queremos dejar también retorno para el desarrollador necesitamos por lo menos hacer un target de 15% y en ese sentido vemos que en Chile quizás vamos a estar en ese límite pero en el resto de los países que por ejemplo en Estados Unidos que contamos con el IRA vamos a tener retornos mayores y en cuanto al acceso a financiamiento y los costos de financiamiento creemos que no va a ser un problema ni en Chile ni menos en Estados Unidos y en Australia o en otros lugares donde tenemos los proyectos ya que Chile es un país investment grade tenemos acceso como decía Manuel a los bancos a las ECA quizás la liquidez para los proyectos cuando ya nos pasamos a de 2 gigas o más no va a ser suficiente con el puro mercado bancario pero vamos a contar con el apoyo de las ECA y los multilaterales y por lo tanto estos proyectos se van a poder financiar y en cuanto a los costos de este financiamiento por supuesto iniciativas como la de Corfo o la de multilaterales que quizás se puede conseguir un financiamiento con mejores condiciones o con tenores más largos van a ayudar a poder financiar de manera un poquito más barata estos proyectos pero no es un tema que sea restrictivo nosotros igual vamos a poder lograr el financiamiento y lograr los retornos que nosotros queremos como lo estamos viendo en el mercado hoy bueno escuchar entonces que en E-Fuse está sobre el 15% porque obviamente eso va a traer a más inversionistas vale yo lo que es hidrógeno amoníaco más cercano lo vemos más cercano al 10% y hay dos cosas uno decía como el financiamiento va a aportar para que ese 10% suba y como los subsidios también van a aportar vale entonces si va a haber un trabajo hay que hacer para mejorar los retornos y por otro lado también el foco ESG hace que los retornos puedan ser más bajos vale o sea hay financiamiento barato en el mundo para temas de ESG para temas de descarbonización Europa lo necesita Asia también lo necesita Estados Unidos está avanzando comprometedísimo en ese sentido pero también y también los inversionistas o sea hay fondos que están mirando este tipo de proyectos y que posiblemente al menos en una primera etapa es más posible ir con un con un retorno más bajo con la intención de tomar una posición de mercado vale esa posición de mercado te va a permitir obviamente manejar la infraestructura primero que otros y lo otro acceder a acceder a los mercados y quizás también para complementar ese punto nosotros vemos mucho que los mismos offtakers también están muy interesados en meterse al equity como fue también en el caso de H2 Greensteel y ahí también vemos que como tienen los incentivos más alineados van a ganar no solamente por el lado del offtake sino que también van a tener un retorno por el proyecto podrían también estar dispuestos a entregar un financiamiento entre comillas un poco más un poco más barato para poder asegurarse su posición y después beneficiarse de la siguiente fase bien buenísimo yo quisiera cerrar este espacio dándoles un punto de conclusión en el sentido de si hay algún mensaje que ustedes quisieran dejar acá al sector respecto de cómo avanzar para que efectivamente podamos concluir los proyectos exitosamente no solo en sus primeras fases sino hasta llegar a bueno en general las dos tres fases que estos proyectos están pensando para desarrollarse de esa forma bueno yo creo que iniciativas como la de Corfo con Crédito Verde o la línea que están haciendo con el World Bank todo ese tipo de iniciativas son súper bienvenidas y van a ayudar mucho a disminuir el riesgo de los proyectos y poder acelerar un poco más el desarrollo y el acceso al financiamiento que van a tener estos proyectos nosotros creemos que hay una industria gigante por desarrollar pero también hay una ventana de oportunidad y esa ventana es corta y hay que aprovecharla luego entonces tenemos que ojalá apurar un poco el tema de los permisos ambientales para poder comenzar la construcción de nuestras plantas lo antes posible y poder tomar una posición en el mercado internacional y lograr que Chile sea el mayor productor de hidrógeno verde del mundo en línea con la manera de ingresar la verdad que acá hay un desafío tremendo el tema medioambiental y todo lo que es permisología que entiendo que está en la cabeza del gobierno vamos a ver cómo eso se traduce en medidas reales pero a ver o sea bajarle el riesgo al desarrollo de los proyectos vale o sea que alguien va a invertir 30 o 50 millones de dólares va a entrar en todo lo que es la permisología ambiental y eso se va a obtener eso es muy importante vale y eso en el fondo si hay mala experiencia con los primeros proyectos va a desanimar a los siguientes proyectos entonces es súper importante de que el gobierno sea capaz de encauzar esto a través de H2 Chile hacen mucho hay una pega tremenda de buscar esa respuesta del gobierno de cómo encauzar el proceso para que sea exitoso vale hay una oportunidad gigante acá o sea acá el mundo no es producir hidrógeno amoníaco en Estados Unidos en Medio Oriente en Australia el mundo necesita una cantidad increíble de hidrógeno y amoníaco y en ese sentido toda la geografía especialmente Chile que tiene una capacidad renovable importante tiene una oportunidad muy buena Europa no quiere depender de un supplier de la molécula por lo tanto tenemos una oportunidad importante y hay que aprovecharla y en ese sentido todo lo que tiene que ver con subsidio todo lo que tiene que ver con financiamiento va a permitir que esta industria se desarrolle buenísimo bueno muchas gracias a ambos por sus participaciones la verdad que es desafiante eso lo hace entretenido si no bueno yo siempre digo que si no cualquiera lo podría hacer y ahora el mundo demanda que hagamos negocio de forma distinta y con eso bueno efectivamente nos queda mucho por hacer en términos también de permisología tú lo dijiste bien desde H2 Chile hay muchos frentes para apoyar y ser tomar el rol habilitante que comentaba Marcos no solamente desde el punto de vista de apoyar y generar este ecosistema entre privados sino también entre público pero también en lo público que es donde también hace falta articulación sin más muchas gracias a todos espero lo hayan pasado tan bien como yo cuesta apegarse los tiempos en este tema pero bueno disponible también para conversar después muchas gracias ahora nos corresponde pasar al segundo panel de debate que lleva por título financiamiento de proyectos para uso local escala megawatt orientado a los sectores industrial y de transporte para ello invitamos a Andrés Lave director de inversiones en hidrógeno verde en Fundación Chile y profesor del diploma en finanzas sostenibles de la Universidad Finisterre quien va a moderar esta actividad y a quien recibimos con un caluroso aplauso participan de este segundo panel Rodrigo Martín gerente de finanzas corporativas en Banco Estado responsable del equipo de financiamiento de proyectos estructuración financiera y agenciamiento además fue CEO de Tannen Investment gerente de Capital Markets en Ban Chile Corredores de Bolsa gerente de estudios y estratega en Ban Chile City comenzando su carrera profesional en Banco Santander Argentina para posteriormente ser analista de estudios en Santander Investment Chile el ejecutivo es ingeniero comercial de la Universidad Argentina de la empresa y posee un máster en dirección financiera de la Universidad de Adolfo Ibañez invitamos al panel también a Diego Cierpe Mosso principal de desarrollo regional colaborativo angloamerican Diego se ha desempeñado en diferentes roles dentro de angloamerican Chile en los últimos cinco años como relacionamiento con inversionistas donde implementó el primer comité ACEG para Chile también lideró estrategias de desarrollo social y comunidades a nivel operacional desde hace un tiempo se desempeña como principal de desarrollo regional colaborativo para Chile también cuenta con experiencia en la industria de energías renovables y trabajó algunos años en la fundación de hecho como director regional en el norte de Chile y también en los inicios de Social Lab en temas de innovación social Diego es ingeniero comercial de la Universidad Alberto Hurtado diplomado en estrategia de la Universidad Católica máster en high-stantile business en la Universidad de Nottingham del Reino Unido y recientemente se especializó en social finance en SAID Business School en la Universidad de Oxford así pues los dejo en compañía de este segundo panel Hola a todos muy buenos días ¿se escucha bien? ¿sí? ya creo que ha sido hasta ahora un excelente evento porque hemos logrado ir avanzando a lo largo de esta historia interesante que tenemos con el desarrollo de una nueva industria como es esta del hidrógeno verde y sus derivados y como bien expuso Marco anteriormente esta es una historia muy interesante porque no solo abarca la posibilidad de que Chile desarrolle una industria de escala mundial y que permita exportar los excedentes energéticos que tenemos en nuestro país sobre todo energía limpia particularmente en el caso de energía solar en el norte y los vientos en el sur pero también hay que entender que esta es una oportunidad bastante única también para que nosotros podamos crear una industria que también trabaje para los chilenos y nos ayude en nuestros planes específicos de descarbonización de limpiar nuestra matriz y limpiar también la energía que utiliza nuestra industria y nuestra población por eso que también es importante pensar que el hidrógeno de alguna manera tiene que también tener un impacto local y el caso de los usos locales es particularmente relevante tenemos cierta industria que sería natural que adopte esta tecnología pero también vemos la posibilidad de incorporar el hidrógeno en usos nuevos así que dicho esta pequeña introducción agradezco mucho a Diego y a Rodrigo por estar con nosotros y quiero comenzar un poco con Rodrigo digamos que trabaja en Banco Estado en instituciones financieras chilenas que tienen un papel muy relevante en el sector financiero en nuestro país y como también enfocado en incentivar el motor de desarrollo económico y contribuir a mejorar la calidad de las personas y desde mediados del año del siglo pasado que fue fundado destaca por ser uno de los bancos más grandes de Chile y el de mayor cultura a nivel nacional entonces desde el lado de lo que es Banco Estado ¿cuáles son las motivaciones que tienen ustedes para involucrarse en el financiamiento de este tipo de proyectos de uso más local? gracias Andrés yo diría que está completamente alineado con los roles y los pilares fundamentales del banco si lo que el Estado no está alineado con este cambio en la política del Estado que está súper clara por todas las iniciativas que hemos comentado antes habría una disociación muy importante el banco está trabajando ya hace mucho tiempo creando comités de sostenibilidad reordenando toda la oferta comercial hay dentro de la agencia general de créditos una nueva sugerencia que alinea e impulsa todos los financiamientos de índole verde que es totalmente transversal a los segmentos del banco desde micropymes hasta empresas corporativas en mi caso vemos todas las iniciativas de mayor envergadura el banco está completamente alineado a raise to zero tiene compromisos claros de descarbonización con metas en 2030 2050 así que considerando la magnitud de la industria que va a requerir financiamiento esperamos ser un play muy importante considerando el tamaño con las limitaciones que eso implica pero creo que hay financiamiento para bancos locales internacionales organismos multilaterales ECAS casi finalmente el país logra materializar estos proyectos el impacto va a ser impresionante así que el banco desde el día cero está alineado trabajando de la mano con Corfo con los multilaterales a la espera de poder recibir a todos los proyectos que ya han sido anunciados hemos tenido contacto con varios de ellos entendiendo que muchos están en etapas tempranas todavía no están en el momento donde requieren sentarse y meter el financiamiento en los modelos y salir a cerrar las transacciones pero el banco está más que disponible muchas gracias la verdad que es esperanzador escuchar digamos que el principal banco público de Chile está involucrado y atento a apoyar con financiamiento al desarrollo y solo para cerrar nosotros creemos que si bien no son comparables los momentos y la industria en específico creemos que el banco puede tener un rol protagonista en este nuevo segmento así como lo tuvo hace 30 años en el negocio de concesiones si bien los riesgos los flujos estamos hablando de infraestructuras son completamente distintos al principio los bancos locales tenían mucha reticencia de participar por todos los riesgos de la industria incipiente que estaba hablando y creo que el banco del estado ahí fue y sigue siendo un actor muy relevante para que ese modelo y ese financiamiento ese mercado tenga una profundidad como la que tiene hoy hoy cuando hay que financiar una carretera o un hospital hay una oferta que es totalmente transversal a todos los bancos por lo menos locales que al principio no era así entonces creemos tener la convicción de que si el banco está presente en el momento donde esta industria empieza a tener mayor profundidad eso va a calar en toda la industria financiera ciertamente abrir camino ayuda digamos aquí entre los nuevos actores ahora quiero seguir con Diego bueno Diego trabaja en Anglo American que es una empresa minera a nivel mundial y también ha estado liderando el desarrollo de hidrógeno verde en Chile de hecho uno de sus hitos claves generaron la primera molécula de hidrógeno verde para vehículos sin carbono en su operación en las tórtolas a fines del año 2021 además Anglo American es miembro fundador del Consejo Mundial de Hidrógeno del Hydrogen Council que de hecho publica reportes como uno de los que mostró Marcos anteriormente y es una instancia en donde trabaja en conjunto con otras empresas y gobiernos en el impulso de una economía que funcione en buena parte con este combustible y este vector energético Diego el caso de usted digamos que son una empresa minera una empresa que está más ligada al mundo real ¿cuáles son las motivaciones de ustedes para poder involucrarse tempranamente en articulación de proyectos de uso local? Bueno gracias André y gracias por la invitación primero quizás contar un poco por qué también estamos involucrados en esto yo creo que Anglo bueno tú lo mencionaste es una empresa global bueno también somos socios de H2 Chile también con Marcos así que y bueno tenemos una estrategia de descarbonización super clara para el año 2040 en el fondo es una ambición super grande que tenemos de hecho lo que queremos empujar es que nuestra operación incluso algunas operaciones en Chile sean carbono neutral 2040 que básicamente eso da la vuelta cuando lo analizamos desde el punto de vista incluso financiero tenemos metas super claras con hitos intermedios etcétera para el caso de Chile yo creo que tenemos una oportunidad bien grande que yo creo que Marco lo presentó bastante bien y creo que muchos de los que están acá entienden bastante bien la oportunidad que tiene el país y yo creo que también desde el lado más desde el desarrollo económico local que yo creo que es bien potente al menos también está muy marcado en mi background también profesional también que lo hemos conversado mucho con Andrés también con Fundación Chile yo creo que hay una oportunidad muy grande la transición justa también a nivel local cuando hablamos del impacto local en el fondo que pueda provocar no solamente el hidrógeno sino también la electromovilidad etcétera y por eso de alguna manera lo que nosotros estamos empujando en el valle central particularmente en la zona central donde operamos en Chile es de alguna manera este valle de hidrógeno que se pueda ir matizando que se pueda democratizar también el concepto yo creo que algo que probablemente muchos de los que están acá cuesta mucho también democratizar el concepto del hidrógeno y el hidrógeno verde en general y cuál es el posible impacto que esto pueda tener y esto es bien importante porque de alguna manera cuando no logramos democratizar el hidrógeno verde en su desarrollo económico local esto se puede transformar incluso en una barrera para el desarrollo del proyecto en el fondo puede ser el día de mañana incluso como no lo mal interpreté lo que voy a decir pero como el enemigo de alguna manera el hidrógeno no es positivo en el fondo y esto puede frenar incluso la transición en el fondo bueno pues lo dejo hasta ahí después sí tenemos una necesidad de que esta sea una industria que se cree desde su origen con una lógica de valor compartido y el hecho que se esté pensando en proyectos de llegada a escala para exportación nos parece particularmente positivo y bueno pero también no podemos desatender digamos las necesidades que podemos tener como país digamos tenemos que ser capaces de ir avanzando con esto en dos digamos en paralelo tal vez volviendo de nuevo contigo en relación a los proyectos que estaban han ido desarrollando y apoyando ¿qué tipo de cosas han estado viendo y cómo están viendo el tema del financiamiento? Sí, bueno yo creo que acá también hacer una separación probablemente algunos de ustedes saben que a nivel global hemos desarrollado el primer camión minero en el fondo en los últimos dos años yo creo que incluso lo que hicimos fue una inversión bien grande en IMAXD ahí hoy día existe un spin-off en el fondo que se llama First Mode que hoy día lo que hace entre otras cosas es seguir desarrollando esta tecnología en el fondo para uso con el hidrógeno de alguna manera y cuando estamos hablando incluso hoy día esta empresa que se llama First Mode está pensando en hacer retrofit de camiones mineros y empujar también de alguna manera la industria más dura que yo creo que es bien importante cuando uno también hablamos de las emisiones que puedan existir en las operaciones también pero yo creo que en Chile también hemos estado empujando bastante el valle de hidrógeno bueno, tú lo mencionaste Andrea al principio con nuestra primera molécula hace un par de años con la grúa horquilla para darle un uso industrial hace un poco más de un mes trajimos también en conjunto con un consorcio con antes Motors en el fondo el primer bus para transporte pasajero para uso de hidrógeno verde yo creo que hay un consorcio bien potente que estamos armando con ellos también y ver cómo esto se puede escalar también porque de alguna manera existen barreras también cuando uno pilotea proyectos y de alguna manera incluso tiene barrera desde los regulatorios etc. pero yo creo que también cuando hablamos desde el punto de vista más financiero yo creo mucho que los consorcios pueden hacer mucho trabajo ahí también para poder catalizar cierto desarrollo temprano de hecho hoy día no les puedo mencionar mucho porque todavía no es público pero hoy día estamos con algunas empresas generadoras también desarrollando un consorcio estamos con ustedes también con Fundación Chile con el Centro Nacional de Pilotaje para poder incluso empujar desarrollo tecnológico chileno hay tecnologías chilenas que están probablemente al mismo nivel de las mejores tecnologías competitivamente a nivel mundial en el fondo y creemos que sobre todo en materia de transporte tanto de pasajeros como incluso de algún tipo de material podrían haber oportunidades entonces de alguna manera estas oportunidades también tienen que estar conectados de nuevo yo probablemente me voy a salir un poco del libreto pero yo creo que la democratización de la tecnología es súper importante o sea incluso cuando pensamos en exportar por ejemplo hidrógeno en el fondo la exportación probablemente muchos los lugares donde incluso nosotros operamos te preguntan bueno pero el hidrógeno verde ¿por qué? porque es bueno en el fondo y yo creo que está muy bien en el fondo el desarrollo de la industria pero si va a ser un beneficio de alguna manera para el desarrollo industrial donde no está asociado con el territorio el uso cobra mucho valor en el fondo entonces por ejemplo creo que el clásico ejemplo que nosotros lo lanzamos hace poco con el tema del bus demostrar en el fondo en ciertas comunidades de que esto incluso puede tener uso público esta tecnología es bien positiva si efectivamente hay toda una necesidad también de demostrar digamos y enseñar porque al final de cuentas esta es una tecnología que si bien existe hace mucho tiempo está siendo aplicada muy recientemente y hay también temas de barreras culturales que es necesario ir trabajando Rodrigo por el lado ustedes que están digamos enfocalizados en el financiamiento y un poco lo vimos en el panel anterior el tacto de los proyectos de uso local es aún bastante temprano y siendo muchos de ellos pilotos o solamente demostraciones que aspiran a llegar a ser elevados a un nivel comercial ¿cuáles son los principales riesgos que están identificando ustedes y cuál es el proceso de evaluación que tienen para abordar este tipo de proyectos? Para los proyectos de uso interno vemos dos grandes grupos primero los de transformación productiva donde por lo general se trata como si fuese riesgo corporativo desde la evaluación del proyecto de financiamiento no hemos tenido muchos requerimientos hay compañías que están haciendo esfuerzos en su proyecto productivo pero no requieren financiamiento puntual tipo proyecto entonces por ese lado vemos que hay varios actores que están avanzando y de nuevo desde la perspectiva de riesgos del banco al final de riesgo corporativo y vemos muy bien la iniciativa y en el caso de tener la posibilidad participaríamos y por el lado de los proyectos no quiero repetir todo todo lo que se mencionó en el panel anterior pero tienen que tener las piezas mínimas para para que sea un project finance que sea financiable off-taking equity cierto nivel de cobertura asociado al plazo del proyecto y las comodidades que requiere un project finance para de cualquier industria y ahí es súper interesante la óptica donde vemos varios proyectos uno no tiene equity otro no tiene off-taking en el caso de los que tienen off-taking estos mecanismos de incorporarlo al equity es súper entretenido porque finalmente si bien no no deja a que el proyecto esté ajeno de algún problema en la ejecución en la construcción una vez que ese riesgo está eliminado que hay muchísimos mecanismos de mitigación con informes técnicos seguimiento y todo lo que involucra un financiamiento proyecto tradicional mitiga el riesgo del cambio del byproduct que produce ese proyecto en el tiempo porque si el off-taking ya está metido en el equity y tiene contratos de supply a largo plazo hay el riesgo del cambio en la inversión y que ese producto que producen los proyectos caiga de precio abruptamente en el mercado desaparece ese es como el dilema del huevo y la gallina pero claramente hay que montar estructuras de financiamiento y donde estamos disponibles a trabajar en conjunto con los proyectos como para que se genere esa seguridad punta a punta Rodrigo y en el caso de los proyectos de uso local de hacer de escala menor las economías de escala también son menores digamos y la tendencia a poder llegar a un precio competitivo se vuelve más complejo ¿cómo ven ustedes el tema por ejemplo de la necesidad de un precio del carbono que pueda nivelar o que pueda como ayudar digamos a hacer ese reemplazo porque particularmente hoy en día si queremos reemplazar diésel por ejemplo el diésel es un combustible que si bien ha subido el precio en el último tiempo en la práctica es más barato que las alternativas de poder introducir el hidrógeno y eso lo vuelve un poco complejo desde el punto de la evaluación sí pero tiene que ver también con los compromisos corporativos los consumidores de combustible tienen compromisos de mediano a largo plazo para cumplir con las metas de mitigación climática entonces al final no solo es precio eso voy entonces yo creo que que esa articulación de los distintos players en una industria determinada no van a responder solamente a la evolución del precio son inversiones de mediano a largo plazo no es cambiar un auto de diésel por un auto de hidrógeno son decisiones que no solamente hacen referencia al precio del comodito perfecto bueno estamos un poquito ya en el tiempo así que voy a voy a darle un poco el espacio a cada uno de ustedes también para que puedan entregar un mensaje de manera más libre pero antes de darle la palabra bueno agradecerles a todos por estar acá y y nada bueno desde mi lado digamos relevar digamos la necesidad de que esto pase digamos de que el hidrógeno se convierta también una herramienta útil para descarbonizar la economía de nuestro país no necesariamente pensar esto como una forma de exportar moléculas a tercero y que los beneficios queden afuera sino que también generar valor social y también empleo y una serie de otras externalidades positivas que esperamos que pasen Diego si bueno yo creo que esto último que mencionaste es bien importante Andrés bueno yo creo que algo que tampoco lo mencioné anteriormente creo que las alianzas estratégicas son claves o sea se pueden transformar desde joint venture hasta consorcios como un poco como lo estamos haciendo que te permiten empujar también el uso local o pilotear nuevas tecnologías y eventualmente después ir escalando de manera mediana y después tomar de alguna manera una mirada más sistémica yo creo que también existen ciertos complejidades o dificultades también en todo esto o sea yo creo que la competitividad también y que lo hablamos en algún momento yo creo que el país es bien importante creo que el panel anterior también lo mencionaron en torno a la permisología también yo creo que eso se puede transformar efectivamente en una ventaja competitiva también del país como no en el fondo yo creo que es bien relevante en el fondo o sea de hecho nos ha tocado incluso el caso no necesariamente dentro de la industria pero en otros casos incluso países vecinos que pueden estar tomando mayores ventajas competitivas en esta industria y eso no solamente desde la mirada financiera que es muy importante pero también desde la mirada desde el desarrollo económico local en el fondo o sea yo creo que la generación de valor social la generación de empleo de empleo verde de transición justa son oportunidades que se pierden dentro de la comunidad y yo bueno y solo para poder cerrar desde mi lado yo creo que también vuelvo sobre el punto del uso yo creo que el uso como público de alguna manera es bien importante en el fondo este como rol de democratizar la tecnología en el fondo para poder viabilizar los proyectos tanto de pilotaje aunque no lo crean como también proyectos de mayor envergadura es súper importante por mi lado solamente agradecer la invitación creo que es súper valioso coincido con lo que mencionaban respecto de los cuellos de botella pero yo creo que eso se va a resolver creo que las ventajas diferenciales como para que Chile tenga un desarrollo astronómico de esta industria están y nada como institución financiera pública estamos completamente comprometidos a apoyar a que eso se materialice buenísimo le agradezco a todos y espero que hayan tenido una buena oportunidad de conocer un poco más de esta industria y de lo que está pasando localmente así que muchas gracias quisiéramos agradecer a cada uno de los asistentes panelistas y organizadores que hicieron posible este seminario titulado oportunidades de negocios vinculados al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en el sector financiero en Chile esperamos muy sinceramente haber aportado de manera propositiva a través de la realización de este evento agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy de esta manera llegamos al término de esta actividad en nombre de UNIFI Universidad Finisterre la CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y Fundación Chile agradecemos la participación de los expositores y también de todos los participantes que nos han acompañado durante esta grata jornada que tengan un excelente día hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!